Buenas noches a todos los presentes, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Gestión Deportiva PUC, les damos la bienvenida a esta conversación, debate de los efectos del COVID-19 en la digitalización del deporte, en la aceleración de la digitalización del deporte. A modo de presentación, este evento viene realizado por la, como les comenté, Gestión Deportiva PUC en la Universidad, que es un grupo, es un programa que pertenece a la Facultad de Gestión Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica, que tenemos como objetivo el desarrollo del deporte, principalmente peruano, a través del desarrollo de las capacidades en la gestión. Tenemos tres ejes, que es la formación, en el cual tenemos la diplomatura en gestión deportiva, que ya se dicta en su cuarto año, tenemos el eje de investigación, en el cual estamos realizando investigaciones y justo vamos a sacar un reporte sobre la industria deportiva a fin de año, y tenemos el área de desarrollo de la industria, en la cual tenemos convenios con organizaciones. Dentro del área de formación, desde hace unos meses, desde ya hace un buen tiempo atrás, tanto la transformación digital, o las herramientas, o las capacidades de los gestores para mirar lo digital en el deporte, era algo importante, algo que se veía que iba a ser un poco el camino, ¿no? De hecho, el uso de los datos, las tecnologías, el Big Data, era algo que estaba, que se veía, y los eSports, desde que, con Luis, que hablamos unos años, era algo como el otro de las grandes tendencias hacia donde iba el deporte. Entonces, el contexto del COVID hizo que repensemos qué oferta formativa puede necesitar el sector deportivo actualmente, ¿no? Qué sentido habría, hace unos meses, empezar a formar en eventos deportivos como eran conocidos anteriormente, ¿no? Entonces, el contexto ha cambiado totalmente y exige, exigía que miremos tanto la transformación digital como los eSports como una nueva, un gran nicho en la industria deportiva, ¿no? Entonces, con mucho, con mucho entusiasmo, creamos el primer programa de especialización en Digital Sport Management en el país, el cual, como les comenté, tiene dos grandes ejes. Tiene el eje de transformación digital, estrategia y gestión digital en el deporte, el cual es liderado por Óscar Ugaz, el cual ha tenido una gran experiencia en estos temas, comenzó en el sector deportivo, nada más y nada menos que en el Real Madrid, liderando la transformación digital y actualmente es consultor internacional para diferentes entidades europeas como la Euroliga y otros clubes. Y del lado del otro, o el otro gran tema, que es los eSports, liderado por Luis Carrillo Pinto, que es el director de Live Media, que produce la Liga Pro Game, ¿no? Que es uno de los startups más importantes en este rubro, no solo en Perú, sino en América Latina, ¿no? Entonces, este programa lo que busca es brindar las herramientas para que los alumnos puedan desarrollar las estrategias digitales y a la vez encuentren oportunidades y conozcan el entorno de los eSports, considerando que los eSports, a ser un sector nativo digital, ya tiene incorporadas muchas de las estrategias digitales que el sector deportivo busca o necesita, ¿no? Entonces, los dos temas muy relacionados. Y nosotros terminamos el programa con un proyecto digital deportivo, ¿no? En el cual es asesorado, supervisado y al final se expone ante los dos docentes y que busca que los participantes puedan encontrar y proponer una oportunidad tanto en el sector deportivo con una visión digital o en el sector de los eSports, ¿no? Entonces, este es uno de los pocos programas en Sudamérica de este corte, de hecho, lo cual también nos orgullece bastante y que creemos necesaria. Es una apuesta de la universidad también por lo nuevo, por lo que se viene en materia, no, no, por lo ya, la necesidad inmediata de, no de novedad, sino de subsistencia ahorita que en 2021 habrá un corte y organizaciones deportivas que no hayan tomado estas herramientas estarán en una posición muy, muy desfavorable comparadas con las que cuenten con estas herramientas. Y cuando hablo de organizaciones, hablo de las personas, de los gestores que al fin y al cabo van a liderar estas organizaciones. Entonces, en principio, todos los eventos que hemos hecho, como este, que ahora voy a presentar a los ponentes que hemos tenido, un ponente, pues, súper, súper potente, que temas digitales y uso de datos viene, viene, digamos, también liderándose hace buen tiempo con información, con muy buen contenido. Y viene de la mano a todos estos programas educativos que estamos ofreciendo. Así que, bienvenidos todos. En el caso de este programa, tenemos tanto a Luis como a Oscar, que también llevaron el programa de Harvard Business sobre entorno digital. Tenemos profesores invitados, como Dio Forési, que es propietario de Infinite Sport, o Rodrigo Vázquez, que se encarga de Lima Games Week, que están muy metidos en los temas digitales y de eSports. Así que ellos también van a colaborar en el programa. Y sumado a esto, al prestigio que tiene la universidad y toda la propuesta académica que hemos preparado para ustedes. Con respecto, o mejor dicho, sabemos que el contexto es particular. El objetivo actual es que el sector deportivo peruano, que el sector deportivo sudamericano, se capacite, se prepare. Así que la universidad es consciente de eso. Estamos dando muchas facilidades, tanto en lo económico como en los financiamientos. Así que, por favor, los que estén interesados, que nos escriban, que nosotros veremos la forma en la que lo económico y algunas otras condiciones no sean un empedimiento. Diego les va a poner ahora en el chat un link directo para que puedan hacer las preguntas con respecto a alguna forma del programa. El programa se dicta dos veces por semana, los lunes y los miércoles, un día a la semana con un docente. Y una de las bondades que nos permite la tecnología es que podemos contar con Oscar. Oscar ahorita está en España, en presencial. Nos hubiera salido un ojo de la cara traerlo una vez por semana y hemos tenido una ventana de oportunidad con la tecnología. Y al mismo tiempo, para los alumnos que pueden, si no pertenecen al país o en otras partes de Sudamérica, también que lo pueden ver grabado. Pero hay grabado y hay contenido, etcétera. El objetivo, a veces, no es solo la clase, sino es, uno, encontrar gente que comparte esa pasión, esa visión que tienen tanto los docentes como los alumnos en el desarrollo tecnológico, digital y los eSports. Y de ahí empujar a los proyectos que tengo en mente. Muchos de nosotros, ok, sé que los eSports están ahí, que es una gran oportunidad, pero ¿y el entorno? ¿Y a dónde tengo que tocar puertas? ¿Y quiénes son los que lideran? ¿Y qué es un caster? ¿Y los equipos? ¿Cómo conecto? Entonces, eso es una de las cosas más importantes que tienen los programas de formación. Acercar la experiencia, el recorrido, los muchos errores que probablemente han cometido en sus etapas iniciales los docentes y que te pueden compartir y tú mismo ir reduciendo errores, como ya venimos comentando, ir saltando algunas etapas, ahorrarte mucho tiempo, esfuerzo y dinero con la mentoría de los docentes. Así que, bienvenidos todos al programa. Cualquier consulta, estamos para servirlos. Igual tenemos los canales de gestión deportiva PUC en los cuales mantenemos o compartimos contenido en el sector. Espero que nos sigan. Gestión deportiva PUC, LinkedIn, Facebook, Instagram. Para cualquier cosa, se viene. Estamos sacando un reporte de tendencias del sector deportivo 2021, un sector deportivo peruano. Así que atentos que va a ser un reporte, creo que de los primeros en el país, por no decir el primero en el país que también va a dar que hablar. Así que, sin más, muchas gracias a todos por su participación. Y hoy día tenemos este debate sobre el COVID con los dos docentes. Luis Carrillo va a fungir de moderador. Yo acá apago y me voy al backstage, por así decirlo. Y los dejo con Luis como moderador. Y justo cuando Luis me comentó que tenemos la posibilidad de contar con Marcelo, pues es para mí algo bastante importante. Ya que, como les comentaba, sigo el podcast hace ya medio año. Lo tenía de compañero para ir y volver de trabajo. Entonces ahí en el auto iba escuchando todas las entrevistas. Muy interesante. Desde personas muy ligadas al deporte, hasta los muy tecnológicos. Uso de data en diferentes, tanto deportivas, pero redes. A lo mejor un contenido muy potente. Y Marcelo se nota que está ahí al día en lo último del tema de data y deportivo. Marcelo Gatman, en este caso, es director de Big Data Sports. Es una consultora de investigación dedicada a la innovación y los datos en el deporte, ¿no? Que es algo que nos cuesta todavía, creo, en Sudamérica, empezar a incorporar tecnología, data, y que eventualmente lo vamos a hacer. Así que los que primero dominan, y a lo mejor eso podría ser para que nos comente, Marcelo, que hay muchos que los que primero cogen, no tienen estos conocimientos, son los primeros que pueden apoyar a las organizaciones, ¿no? Así, Marcelo es columnista del diario La Nación y trabajó por más de 30 años en diferentes medios. Así que un golazo para los que ya conocían a Marcelo y tienen la oportunidad de escucharlo en vivo, y para los que no lo conocían y se dan cuenta ahora del gran ponente que tenemos. Y en el caso de la otra contraparte de la exposición, tenemos a Oscar, que lo presenté con gran experiencia en gestión digital en el deporte a raíz de todas las entidades que ha apoyado en la transformación digital. Así que agradezco a todos su participación, y al nombre de la Pontificia Universidad Católica, bienvenidos, y para cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Luis, los dejo, y tú mismo eres, Oscar. Perdón, Luis. Muy bien, gracias, Jesús. Bueno, tenemos, como bien lo dijo Jesús Espinosa, que es el coordinador de gestión deportiva PUC, el día de hoy tenemos un debate online, ¿no? El efecto COVID-2019 en la digitalización del deporte, ¿no? Una aceleración que ocurrió en mediados de marzo, abril, de pronto, llegó una pandemia como el COVID-19, Marcelo, Oscar, que definitivamente cambió el modelo de negocio de las entidades deportivas, aceleró lo digital, las transmisiones deportivas se paralizaron, los esports empezaron a ganar terreno. En general, ¿cómo podemos analizar, Oscar, Oscar, Marcelo, esta coyuntura que vivió el deporte en esa primera etapa, en esos primeros cuatro meses en los que no se conocía esta enfermedad a fondo y no se conocían los protocolos, ¿no? De bioseguridad para que puedan realizarse y puedan reanudarse las ligas. ¿De qué manera impactó el modelo de negocio y de qué manera los equipos o las entidades o las personalidades deportivas, los deportistas que sí tenían una estructura digital trabajada, marcaron la diferencia? Comenzamos con eso. Oscar, Marcelo, quien quiera tomar primero la palabra. No sé, Marcelo, como quieras, si no arranco yo. Bueno, nada, creo que Marcelo está por aquí. Bueno, nada, señores, yo empiezo si quieren y les voy comentando. A ver, esto ha sido un impacto, pues, oiga, de lleno, ¿no? O sea, esto ha atacado el COVID por todo el flanco a los modelos de negocio que están basados en fundamentalmente dos cosas, ¿no? Oiga, estos se tratan de eventos deportivos. O sea, usted tiene que organizar un evento deportivo para poder producir, vender tickets, para poder, oiga, emitir un broadcasting televisivo, etcétera, ¿no? Entonces, eso básicamente, pues, estuvo totalmente cerrado. O sea, eso no ha existido. ¿Por qué? Porque, pues, había un problema sanitario muy complicado aquí que evitó que, pues, estos eventos se llevaran a cabo, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues, un impacto total y directo en los modelos de negocio principales de los clubes de fútbol que, fundamentalmente, un tercio de ellos es el broadcasting televisivo y el otro tercio, pues, puede ser el tema de la venta de tickets, ¿no? Eso sí, si lo llevamos, pues, a los números aquí del fútbol europeo, que es en el que nosotros tenemos, pues, más experiencia y con el que trabajamos, ¿no? Entonces, durante, básicamente, cuatro meses ese tema ha estado cortado. ¿Qué ha pasado? Pues, oiga, se ha empezado a recuperar un poco, ¿no? Porque, bueno, finalmente, pues, oiga, se ha podido volver a jugar. El broadcasting, pues, oiga, medianamente se ha vuelto, se ha recuperado, pero el ticket sigue estando irrecuperable, ¿no? Y la otra cosa que está sufriendo también, de alguna manera, pues, un impacto es el tema de los derechos de activación de patrocinios, porque hay muchos de estas activaciones que se realizan durante los eventos o es que se activan porque se necesitan los aficionados en el campo o los aficionados interactuando con los equipos o con los clubes o con el evento y los eventos no están sucediendo, ¿no? Entonces, este año va a ser un año sumamente duro en el cual, pues, oiga, las entidades deportivas están perdiendo mucho dinero. Hablamos y hablamos, quieren hablar de fútbol, ¿no? Si quieren hablar, pues, de los Juegos Olímpicos, pues, simplemente se ha perdido un año de evento y eso es un golpe en la línea de flotación, pues, bastante complicado, ¿no? Empresas que, de alguna manera, pues, tienen una mayor fortaleza financiera, pues, oiga, sobrevivirán, pero seguirán, pues, afectadas porque ha habido, pues, un efecto, un efecto negativo en sus finanzas y, bueno, otras, pues, que están más sólidamente, pues, a nivel financiero, pues, podrán, pues, oiga, sobrevivir, ¿no? ¿Lo digital ha ayudado? Pues, sí, lo podremos discutir ahora mucho más. Digital no va a salvar la situación. Eso hay que ser totalmente honestos. O sea, el digital puede ayudar a resolver, de alguna manera, pues, oiga, este problema, estas falencias que hay ahora, pero mi punto de vista es que es un complemento. Bueno, definitivamente, pues, no va a permitir dar a la situación de pérdida actual, recuperar todo el dinero que se ha evaporado, ¿no? Pero, bueno, algo hará, algo hará, algo hará y hay que, hay que enfocarse en eso, ¿no? Ahora mismo se trata de salvar la, salvar los platos, ¿no? Entonces, estamos en ello. Marcelo, esta situación del COVID-19, estamos, de pronto nos golpea la pandemia, mediados de marzo, se suspenden las principales transmisiones deportivas y aquellas entidades deportivas que no estaban digitalizadas, fueron más golpeadas todavía. ¿Cómo puedes analizar ese contexto inicial, cuando recién impacta el COVID-19 en la industria del deporte? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos. Bueno, recién tuve algunos problemas de conexión y ahora, finalmente, estoy aquí de vuelta. Sí, la verdad que es un, a esta altura, después de este año que hemos pasado, es un ejercicio bastante interesante pararse en lo que fue el mes de marzo, cuando la pandemia recién había estallado. Yo me acuerdo que una de las primeras sensaciones que tuve de gravedad del asunto fue cuando, todavía con algunos días de anticipación, el torneo de Master 1000 de Indian Wells decide cancelarlo. Todavía no se habían cancelado las competencias, las ligas europeas de fútbol, y a mí me parecía como una reacción desmedida, me parecía de algún modo un exceso de cautela y un gran temor, pero bueno, después vimos que estaban en lo cierto. A ver, yo creo que nadie estaba preparado para esto, yo creo que algunas organizaciones estaban ya en un camino digital más claro, con un objetivo mucho más preciso y, en fin, la pandemia en todo caso los tomó con recursos que ya venían elaborando para otro tipo de estrategias. Después podemos hablar de casos particulares. Ahora bien, aquellos que no estaban listos para... Yo no hablaría directamente de transformación digital, porque el hecho de haber usado herramientas digitales para salir del momento y para tratar de salir adelante de la situación, no necesariamente significaba una transformación digital. Porque, de hecho, cuando, por lo menos aquí en la Argentina, algunas cosas volvieron a cierta normalidad, sobre todo del lado de los medios, ya las herramientas digitales fueron otra vez abandonadas para directamente volver a enfocar todo en los broadcasting tradicionales. Pero bueno, en resumidas cuentas y haciendo una síntesis, la pandemia impactó a todos, tomó mejor parados aquellos que ya estaban experimentando o utilizando los recursos digitales, pero también, si vemos cómo estaba el mundo en marzo y cómo está ahora en noviembre, yo creo que, en líneas generales, podemos ponernos en casos en particular, la industria del deporte reaccionó bien, reaccionó de una manera madura, fue puesta a prueba todo tipo de creatividad, y yo creo que dentro de lo que ha sido el panorama tan difícil, tan fuerte en lo económico, rescato la creatividad y rescato la necesidad de salir adelante como se pudiera. Y ese como se pudiera era exclusivamente digital. La única manera de conectar, de volver a estar otra vez en la ruta, era a través de las estrategias digitales. Algunas mejores y otras peores. Pero se transformaba, y esto lo dejo para dos, el modelo de negocio. Porque acostumbrados al ticketing, un sponsor que pagó por beneficio de activación de patrocinio con el público, es decir, estaban acostumbrados a otro tipo de ingresos y otro tipo de beneficio para los sponsors. Y de pronto cambia el modelo de negocio, te quedas sin ese ticketing que para muchas organizaciones, entidades deportivas, eventos deportivos es vital para que el flujo final sea positivo. ¿Cómo podemos analizar ese impacto entonces? Porque en lo digital, claro, todo suena bien, de las cosas que se hicieron, pero al final, si termina, muchos van a terminar en rojo. Marcelo, perdón, dale, Marcelo, dale. No, 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 es tu turno, por favor, yo voy de... Ah, pero sí, lo hacemos conversando, pero fundamentalmente lo que ha dicho Marcelo es importante, porque Marcelo dice, oye, ahora que las cosas pues empiezan a normalizar, toda la gente vuelve a lo anterior, no vuelve otra vez al broadcasting, cuando el broadcasting más o menos vuelve a sobrevivir, pues la gente vuelve, cuando se empiecen a abrir otra vez los estadios, pues oiga, se volverá a enfocar un poco a poco a los estadios y habrán esfuerzo por ir metiendo gente. El tema de esto es que el digital tiene este tema de que siempre es un objetivo a largo plazo, o sea, la implementación digital y la transformación digital y la innovación en general, la innovación no es un proceso sencillo, o sea, la innovación no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Entonces, claro, lo que pasa es que tiene que haber un compromiso a largo plazo. Esto lo que ha hecho, ha sido un susto mayúsculo, en que, claro, las entidades deportivas han corrido al digital porque era lo único que las podía más o menos mantener en contacto con sus clientes y por lo menos generar algún ingreso que ha sido, pues, o sea, incomparable con lo que normalmente se hace. Pero, claro, el problema es que, el tema es que las entidades tienen que seguir teniendo ese compromiso con el digital porque ya no se trata solo de la pandemia, se trata de que los comportamientos de la gente están cambiando. O sea, desde hace mucho tiempo nosotros venimos observando, y esto, bueno, pasa aquí en Europa, de que, por ejemplo, hay nuevas generaciones que, por ejemplo, están consumiendo el fútbol de otra manera, no bajo los temas de, por ejemplo, broadcasting tradicional. Ya la gente más joven no se paga a lo mejor todo el cable anual para hacer esto. Entonces, poco a poco, y esto se identifica con que, por ejemplo, hay derechos televisivos que hoy en día, pues, oye, ya no crecen como crecían antes. O sea, los incrementos cada tres años empiezan a achatarse. Entonces, esto es una cosa que ya se veía venir y las orejitas del lobo empezaban a aparecer. Lo que pasa es que, de repente, pues, el lobo ha aparecido de una manera, pues, rara con esta crisis. Pero, claro, esta ha tenido que ser la oportunidad para que, de verdad, haya un compromiso de parte de las entidades deportivas de decirle, oye, mira, vamos a invertir en digital. Sabemos que va a empezar a ayudarnos a generar negocio. No va a ayudarnos a solventar todo el ingreso que tenemos ahora, pero tenemos que empezar con esta transformación. Yo creo que esta ha sido una gran oportunidad para probar todas esas cosas, en verdad, porque estabas forzados a probarlas, pero que ya tenemos que empezar seriamente a pensar en este tema, porque lo más complicado, más allá de la pandemia, es que las costumbres de consumo de la gente ya han cambiado, ya han cambiado. Las costumbres de la gente ya han cambiado y no van a respetarse los modelos de negocio que siempre se han respetado. Entonces, esos modelos de negocio empiezan a verse afectados. No por la pandemia. La pandemia ha sido simplemente un golpe directo, pero ya se veía venir. Entonces, tiene que haber esa responsabilidad, que es una responsabilidad a largo plazo. Marcelo. Sí, sí, sigo en línea con lo que dice Oscar. Es muy real, está describiendo un escenario que era inclusive previo a la pandemia. Por un lado, todo lo que fuera derechos de transmisión, sobre todo los domésticos, y en menor medida los internacionales de todos los eventos deportivos, estaban ya llegando a su límite y se veía que por ahí no hay respuesta. Si prestamos atención a lo que están diciendo ahora, inclusive en eventos que están sucediendo ahora, como el World Football Summit, donde yo he encontrado ahí, por ejemplo, unas declaraciones, no son nuevas, pero vienen de hace tiempo, de Andrea Radrizani, que es el dueño del Leeds, que además tiene una cadena televisiva y plataformas digitales, diciendo, bueno, miren, estamos con un modelo de negocio que tiene 20, 30 años y el mercado deportivo y las pautas de consumo han cambiado y seguimos trabajando como si acá nada hubiera pasado. Yo creo que estamos en ese punto de intersección donde el modelo de venta de derechos del broadcasting, en el deporte tradicional estoy hablando, parece llegar como a un cierto límite, a una cierta fatiga. Todavía las organizaciones deportivas no se animan y a lo mejor no tengan por qué hacerlo, a abandonar eso e ir directamente a lo digital y no aparecen los nuevos modelos de negocio todavía digitales para lo que es el consumo tradicional del deporte. A todo eso le ha caído la pandemia encima. Entonces, por un lado tenemos que ver que ese escenario era preexistente a la pandemia, lo que hizo en algunos casos es acelerar determinados procesos. Ahí donde había patrocinios en curso de alguna marca, al ver que no había gente en los estadios, bueno, ya esas decisiones se echan para atrás y se espera el momento en el que el panorama vuelva a ser más parecido a cómo era antes. Pero lo que también empezamos a ver ahora es que yo no veo como un modelo exitoso el deporte tradicional basado pura y exclusivamente en la experiencia digital. Porque ni siquiera lo digital le sirve eso. Yo creo que la respuesta digital, que va desde haber puesto gradas virtuales en los partidos de la liga, como haber puesto, perdón, sonido atmosférico en los estadios tomados de los videojuegos. Todas esas han sido respuestas muy creativas, respuestas de ocasión, y que sirven para presentar mejores espectáculos y no escenarios desolados. Pero el deporte como lo conocemos va a ser presencial. Porque incluso lo nuevo que está viniendo, como nuevo, estamos hablando de cosas que ya tienen 5 o 6 años, como las competencias de esports, también necesitan de lo presencial. Las competencias de esports tenían un roadmap con todas las competencias digitales para después celebrar la gran final en un estadio. Y eso también está faltando. Porque incluso lo que sea totalmente digital, la presencia del público es importante. Y quiero decirles hasta dónde es importante la presencia del público. En este momento son las 10 de la noche aquí en Buenos Aires, y en este momento en todas las ciudades de la Argentina está saliendo la gente a los balcones a homenajear a Diego Maradona. Era una premisa que se había puesto para hoy a las 10 de la noche. Perdón que me distraiga un poco, pero está absolutamente todo mi barrio ahora en el balcón gritando el nombre de Maradona y aplaudiendo. A lo que voy con esto es que la gente le quiere poner el cuerpo al deporte. Entonces, la gente necesita volver a abrazarse con otro en un estadio, volver a abrazarse con un desconocido en un estadio, volver a vibrar con cómo hemos conocido el deporte hasta acá. Todo eso necesita del componente digital hasta que el modelo de negocio definitivamente cambie. Entonces, lo que tenemos ahora para hacer una síntesis es una confluencia de lo nuevo que no termina de nacer del todo, lo viejo que todavía sigue siendo el gran organizador del deporte, las grandes cadenas televisivas siguen siendo organizadoras del deporte, incluso plataformas digitales que habían comprado derechos, por ejemplo, de la Champions League en Estados Unidos, como es el caso de Bleacher Report, han bajado esa inversión y están virando nuevamente hacia el broadcasting para poner el deporte ahí. Entonces, me parece que estamos en un momento donde todavía no está todo definido y no está todo jugado. Eso es una cosa interesante lo que dice Marcelo, porque esto es típico y esto lo discutiremos cuando tengamos clase, que el mundo del deporte es un negocio muy tradicional, no porque sea anquilosado, viejo, etcétera, sino porque en su estructura es un modelo que vive mucho de esta realidad física que tiene que tener, de componente social. Pero lo que viene a afectarlo es estos nuevos cambios en comportamiento que empiezan a aparecer como todo cambio social y como todo consumo social, pues tiene una velocidad que no es del todo rápida, pero que es constante. Entonces, el problema de las entidades deportivas está en lograr ese equilibrio. ¿Cómo logro yo empezar a hacer cosas en digital? Porque sé que eso va a ser un componente importante en el futuro, pero a la vez no pierdo la atención del mundo que tengo ahora, del modelo de negocio y la realidad que tengo ahora. Ese es un modelo complicado. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el tema del broadcasting. Ahora empieza a surgir mucho todo el tema del OTT y todo el mundo empieza a hablar de que OTT y los OTT es el futuro y que de alguna forma hay que saltar a ese tema. Pues si tienes a clubes de fútbol, incluso yo sé algunos en Perú que están abriendo sus OTTs y gastando dinero en eso. Oye, es una cosa que obviamente hay que hacer, pero hay que hacerla equilibrando el tema del broadcasting. Es un poco lo que hace la NBA. La NBA desde hace varios años viene probando, obviamente sigue vendiendo broadcasting, ingresa mucho dinero por broadcasting, pero viene probando desde hace mucho tiempo con parte de sus derechos de transmisión, que los retiene para explotarlo en sus propios canales, con modelos de OTT. Entonces maneja las dos cosas a la vez. Dice, oye, yo no voy a soltar esto, porque si suelto esto, pues pierdo hasta la camisa, pero voy probando lentamente. O sea, hago el esfuerzo de alguno de esos derechos, separarlos, retenerlos, mantenerlos, embargarlos para yo poder usarlos en mis plataformas y voy testando. Voy testando poco a poco, voy probando poco a poco y manejando los dos modelos a la vez, porque sé que en algún momento es posible que este complemente a este y en un futuro a muy largo plazo lo reemplace. Pero eso requiere mucha disciplina estratégica y mucha disciplina y mucha visión de largo plazo. Es una cosa que a veces a nosotros, sobre todo en el mundo del deporte, pues que suele no tener esta visión a muy largo plazo y está manejado por aficionados que llegan a gestionar y que son muy apasionados, pero que a nivel de gestión no tienen esta planificación, no funciona, pues es desastroso. Entonces, ese es un tema que se requiere, ese es un tema que se requiere. La única forma de romper esta irrupción y romper este dilema es tener eso, es tener una planificación y un pensamiento estratégico a muy largo plazo en el cual digital tiene que tener una participación, pero tiene que haber mucha paciencia y lo vuelvo a decir, visión de largo plazo. Entonces, eso es complicado. Entonces, lo que te quería decir, Oscar, Marcelo, no estamos hablando de un nuevo fan 100% digital que quiere seguir al equipo en sus redes sociales, que quiere ver highlights, que prefiere ver el día de hoy contenidos de Amatch, porque hoy, con la pandemia, pues las entidades, los equipos en general, empiezan a generar contenido que antes quizás el fan no tenía acceso, ¿no? al momento de que pueden ver el entrenamiento en directo, en la concentración, en el bus. Entonces, estamos llegando a un fan que está teniendo otro tipo de contenido y que se está acostumbrando a ver este contenido que a veces era exclusivo del periodista deportivo que podía tener acceso a ese material. Hoy, las propias entidades están gestionando ese contenido. ¿Cómo es que el contenido ha evolucionado en esta etapa? Marcelo. Bueno, ahí se da un fenómeno muy interesante porque creo que marcabas algo que es clave. En algún momento, lo que entendemos por los medios, los periodistas, la prensa, tuvimos o tuvieron en distintas épocas el monopolio de los medios de transmisión. Es decir, había determinadas herramientas, no me voy a poner a hacer historia, pero había determinadas herramientas y había determinadas soluciones tecnológicas que estaban solamente al alcance de quienes trabajábamos en medios. A partir, por lo menos, del año 2012 y de 2012 para adelante, cuando el streaming de video llega a manos de cualquiera de nosotros con estos aparatos, ahí el panorama cambió completamente. Entonces, ya no hay una... Y esto no es nada nuevo, ya no hay una sola dirección para la generación de contenidos. Somos todos, de alguna manera, generadores de contenido. Nosotros ahora lo estamos haciendo, estamos teniendo esta conversación y los que no lo puedan ver accederán luego al video y tendrán, además de esperemos aprender cosas, tendrán un contenido para, bueno, entretenerse si es que lo hacemos divertido. Todo ese ecosistema cambió. Sí, cambió para la prensa, también cambió para los deportistas y son los propios deportistas, los propios atletas, los que ahora comunican las primicias. Sabemos a través de ellos si cambian de club, si terminan una carrera, si han firmado un nuevo contrato, si han tenido familia, es decir, ellos comunican eso. Y, obviamente, el fanático también es un generador de contenidos, además de consumirlo. Entonces, yo todavía creo que el éxito de una experiencia deportiva también está cuando el fanático abre, toma su smartphone y está en un estadio o está camino en un estadio o su seleccionado se acaba de clasificar para el Mundial y tiene la suerte de poder ir al Mundial y le empieza a mostrar a los demás todo lo que a él le pasa a partir de la experiencia deportiva. Al no poder estarlo presencial, toda esa parte que es importantísima nos está faltando ahora. Entonces, la idea del fanático totalmente digital, yo la comparto, yo creo que ahora es perfectamente posible, pero siempre con la idea y posicionado desde el deporte tradicional hasta que no sea posible nuevamente ir a los estadios y vivir el deporte como se lo vivió siempre, va a haber algo que está sucediendo. En cambio, cuando hablamos del deporte digital, hablamos del gaming, hablamos de los esports, ahí, bueno, ese ecosistema lo sabe muy bien, está avanzando rápidamente de una manera sostenida y más o menos todas las necesidades están satisfechas para los que generan contenido y para quienes lo consumen. Pero en esta situación de pandemia que todavía estamos viviendo, hay algo que nos está faltando, hay algo que hemos perdido y ojalá lo podamos recuperar para que después, sí, a partir de eso se estructuren los diferentes modelos de negocio que los cambios de hábitos y que el crecimiento de nuevas plataformas se están haciendo posibles. Oscar. Sí, no, correcto. Esto falta ese componente físico y real, obviamente. Yo creo, retomando un poco lo que en algún momento dijo Marcelo, que es el tema de esta capacidad, y también lo has dicho tú, Luis, esta capacidad de que ahora todos tenemos la capacidad de crear contenido. O sea, ¿por qué? Porque las barreras de producción de ese contenido pues han bajado. Hoy en día, producir pues un contenido y distribuirlo ya no es lo que era antes que necesitabas un canal de televisión y una antena para hacerlo. Entonces, lo hacían tres o cuatro señores millonarios. Hoy en día, pues hoy esas barreras están bajadas y tú puedes producir muchísimo más contenido a un precio relativamente bajo. El alto coste ahí es el coste de la creatividad. O sea, crear contenido que de verdad sea relevante, engancha a la gente, etcétera. Entonces, yo creo que los clubes y las entidades deportivas en general, hablo de deporte en general, tienen que acostumbrarse a este contenido, a este nuevo contenido que es capaz de crear a bajo coste y hacer un esfuerzo creativo en él, porque es un contenido que de alguna manera complementa eso que hablábamos antes del broadcasting. O sea, la cereza de todo y lo caros va a seguir siendo el evento deportivo principal, ¿ok? Todo lo demás es complementario, pero eso complementario es justamente la oportunidad para que tú puedas crear nuevas formas de enganchar a la gente con nuevo contenido, con cosas más creativas para ir creando esta complementaridad que en el futuro, pues a lo mejor haga que la gente pues empiece a consumir más, a lo mejor por suscripción, con modelos OTT y ya no solamente el gran evento deportivo. Hoy eso se hace mucho más necesario, ¿por qué? Y hoy en día pues estamos justamente en un tubo de prueba en el que tenemos que hacer eso por fuerza, ¿por qué? Porque el gran contenido, el contenido del partido o no existe o está totalmente deslavado, o es, pues oye, no hay emoción porque la grada está vacía, pues hay unos muñequitos ahí virtuales, alguna cosa, pero pues sigue siendo, no es lo que era antes, ¿no? Entonces, hoy en día, más que nunca, es importante que yo creo que estas entidades y en general todo el mundo se enfoque en estos nuevos contenidos, no solamente por la complementaridad, sino pues hay que aprovechar esta oportunidad de que estamos forzados. Las entidades más, más evolucionadas en esto y las que han sido más progresistas en esto, pues tienen mucho ganado, ¿no? A ver, el Manchester United, el Manchester City viene produciendo contenido, contenido de este innovador, el Tunnel Camp y todo esto que quieras y 800 cámaras dentro del estadio que siguen pues todos los movimientos de los jugadores y crean contenido desde hace, pues hace 10 años, justamente en el momento que Marcelo lo mencionaba. Entonces, gente que de alguna manera está más acostumbrada a esto. es algo que las entidades deportivas tienen que acostumbrarse a hacer y hoy en día tienen y hoy en día están forzadas a hacerlo por la situación en la que están, ¿no? Entonces, hay que abrírselo. Nuevamente, el problema que tienes pues es que en muchos casos estás hablando de organizaciones muy tradicionales, ¿no? Muy tradicionales. Yo luego retomaré esto porque hay una cosa que es importante porque a lo mejor estamos llevando a fútbol, pero hay, por ejemplo, hoy en día una, y a lo mejor lo reenganchamos después, de incluso deportes que no son estos deportes masivos que se están viendo forzados también a ser más innovadores y a gestionar, a gestionarse como plataformas de entretenimiento porque simplemente hay comités olímpicos que le están diciendo de mira, te voy a dejar de dar dinero que estás tirando la mano cada tres años para que te caiga tu parte. Tienes que empezar a ser autosostenible. Entonces, eso implica pensar y crear y desarrollar contenido y hacerte tú mismo atractivo, ¿no? Eso es algo que muchas de estas organizaciones no están acostumbradas a hacer, pero que tienen que hacer. Eso lo retomamos ahora si quieren en un ratito. Oscar Marcelo, y esto, estamos hablando del deporte al más alto nivel. Muchos de los gestores que van a estar parte del programa son emprendedores deportivos que tienen sus propios negocios deportivos. Por ahí tienen una academia de artes marciales, por ahí tienen un gimnasio, una cancha de empasto sintético. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos también tienen una oportunidad en lo digital? Eso era un poco lo que yo comentaba. Dale, dale, Marcelo. Marcelo. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que todos tienen su oportunidad en lo digital. A ver, y a toda escala. Yo me acuerdo una gran definición de un conocido mío que se llama Julián Gallo, que es una persona muy innovadora en cuanto a nuevos medios, nuevas tecnologías. Una vez charlando con él, él me comentaba todos podemos llegar al ciento por ciento de una audiencia cuando un chico se va del colegio. En esa época, estamos hablando de hace muchos años, en esa época la novedad era Facebook. Dice, cuando un chico se va del colegio y después sigue la conversación con sus compañeros en los muros de Facebook y en ese aula son 40 compañeros y de los 40 38, 39 le responden, bueno, prácticamente está teniendo el ciento por ciento de la audiencia ahí, ¿no? porque esa esa es su audiencia. Entonces, me parece que me parece que a ese nivel cualquier emprendedor deportivo que que tenga una estrategia y que tenga claro hacia dónde quiere llegar, de qué manera puede fidelizar a sus clientes, de qué manera puede ganar a nuevos clientes, por supuesto que tiene la oportunidad en lo digital. Aquí en la Argentina como en otras partes de Sudamérica lo hemos visto con 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 otros este otro tipo de de situaciones los primeros meses de pandemia yo empecé a conocer gracias a lo digital gracias a las historias de Instagram gracias a las publicaciones de Instagram a muchos pequeños comercios que de de preparación de de comidas que empezaron a empezaron a promocionar de otra manera lo que lo que hacían notablemente quienes trabajaban ahí como respuesta a la situación empezaron a hacer cursos de fotografía para sacarme mejores fotos para Instagram y y que los platos y que todas las tortas todo aquello que preparaban luzca mejor y algunos de ellos quedaban a dos o tres cuadras de mi casa y yo no no sabía que existían entonces obviamente el algoritmo de 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 Instagram por geolocalización cuando vio que yo estaba encerrado en mi casa y empecé a pedir cada vez más comida este preparada para que me la trajeran empezaron a aparecer todos los comidas los comercios de cercanía que yo antes la verdad ni sabía que existían entonces ahí hubo una 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 necesidad concreta que era la mía hubo también un recurso bien utilizado que lo utilizaron los comerciantes de la zona a partir de capacitaciones que empezaron a hacer para 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 Instagram y bueno y hubo una una versión a pequeña escala de lo que es la economía de plataforma en este momento que de alguna manera unificó necesidades y ofertas de gente que estábamos cerca bueno eso puede funcionar para para alguien que tiene una canchita de fútbol alguien que tiene alguien que que hace ropa deportiva y que y que a lo mejor para su producción deportiva con vestir a a a la cantera de un club o con vestir a a a los equipos de 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 cualquier deporte que puede ser bola y básquet el que fuera por supuesto que todos tienen una oportunidad en lo digital Oscar no claro a ver esto me viene el caso de lo que hablábamos hace un rato de que oye no todos son este grandes clubes de fútbol que venden millones en broadcasting o en patrocinio o sea a ver hay otro modelo de negocio más pequeño por ejemplo el otro día hablábamos cuando tuvimos una charla de estas con Walter con Walter la prida que lo veo por aquí porque Walter tiene esta en Argentina tiene esta academia que es una academia de fútbol que es una academia pues de una ciudad de interior de Argentina en el cual le hablábamos oye Walter ¿cuál es su modelo de negocio? Walter decía pues mi modelo de negocio es que claro yo necesito suscripciones necesito chiquillos que vengan al club paguen la suscripción para que vengan a jugar aquí al club etcétera entonces claro Walter empezaba a ver bueno pero ¿cómo atraigo a estos niños? ¿cómo hago que vengan? ¿cómo los emociono alrededor del club ahora que estoy también en pandemia? y Walter había tenido la idea de también empezar a desarrollar pues un equipo por ejemplo aparte de la cosa que hace el Real de jugar al fútbol y toda esta cosa con los chicos que van a la cancha o van ahí con él de crear a lo mejor un equipo de eSports ¿no? pequeñito y todo chiquito a ver ¿cuál es el objetivo de él? pues a lo mejor en el largo plazo es volverse un equipo competitivo y competir en la liga de la ciudad y de eSports o luego de la liga argentina o regional pero el primer objetivo que definíamos con él es decir no pues el primer objetivo es mantener enganchados a esos chicos que de alguna manera son los chicos que vienen que los padres vienen y me pagan la suscripción mensual anual que es de la cual yo vivo y tengo mi negocio entonces eso es una cosa muy concreta es yo tengo un negocio mi modelo de negocio es vender suscripciones o vender este bonos mensuales o anuales para que vengan a jugar ¿cómo logro enganchar a esta gente? oye así como era la comida que mencionaba Marcelo pues oye lo puedo enganchar a través de Instagram ¿cómo los puedo enganchar? a lo mejor creando un contenido alrededor del club ¿cuál puede ser ahora que estamos encerrados y no podemos jugar? pues a lo mejor eSports a lo mejor cojo a cuatro de esos chicos que les gustan los eSports y les pago algo para que jueguen con el nombre del equipo y así mantengo enganchados a lo mejor a los cien tipos que vienen aquí para decir chicos cuando ahora la cancha hemos seguido enganchados hemos seguido en engagement pues oiga no se olviden de que ya hemos vuelto vamos a ahora a volver a pagar y vamos a volver a jugar a lo que queríamos hacer ¿no? pero es un objetivo muy concreto un problema de negocio muy concreto y como el tema de crear contenido digital o utilizar plataformas digitales me puede ayudar a resolver ese problema el problema de Walter no es el problema del Real Madrid obviamente es un problema de bueno necesito pues he perdido 100 millones en derechos de broadcasting y 60 millones o no más 200 millones en entradas ¿cómo lo hago? ese es otro problema diferente entonces ambos tienen una posibilidad de que a lo mejor la digitalización los puede ayudar y las plataformas digitales los pueden ayudar pero las formas de ayudarlos y los objetivos son distintos obviamente muy bien muy bien Oscar Marcelo y ahora volvemos al deporte de alto nivel ¿alguna innovación que estos últimos meses realmente nos haya dejado sorprendido nos haya nos haya volteado un poco el cerebro de la parte deportiva? ¿Hubo alguna innovación que realmente marcó totalmente la diferencia? quizás uno de los primeros fue la NBA en instalar esta arena donde teníamos donde era lo más cercano a tener al público en el estadio pero ¿hubo otras adicionales aparte de esta o fue la que marcó la pauta? Marcelo A mí particularmente fue la que más me gustó me parece que fue la que mejor analizó el panorama de lo que habían hecho otros incluso otros deportes para para ver de qué manera construía lo que fue su burbuja y creo que lo han logrado bueno yo particularmente soy un fanático de la NBA y sobre todo soy un fanático por este tipo de cosas y porque siempre siempre dan la impresión de tener la respuesta adecuada a cada situación que se presenta y no solamente que la tienen sino que la la superan lisa y llanamente lo que hizo la NBA fue transformar una cancha de básquet en un estudio televisivo y y vio lo que habían hecho otros deportes incluso otras ligas europeas con este con la presencia de de las pantallas LED con el público que estaba a distancia pero cerca a la vez a partir de esas pantallas y lo llevó a un nivel muy muy interesante la sincronización que había era era muy lograda pasó a ser ya un un juego dentro del otro juego tratar de descubrir si había algún personaje conocido en esa situación yo creo que fue la de las más logradas ahora lo que yo rescato más allá de de la solución tecnológica en sí que hubo muchas fue estamos hablando del gran nivel del deporte fueron algunas cosas primero la respuesta rápida certera pragmática de la Bundesliga que porque la Bundesliga fue el caso testigo para ver lo que hacían todos los demás una vez que la Bundesliga se puso en movimiento se puso este en movimiento la Premier League después la Liga yo creo esta es una opinión personal yo creo que en este momento la Liga número uno de fútbol es la Bundesliga a lo mejor no por alcance no por venta de derechos sino por el sentido de de la innovación por por entender la construcción a largo plazo entonces fue la primera que más o menos tenía el protocolo armado en algún caso hasta un protocolo absurdo recordarán que en los primeros partidos había un gol y los jugadores no no se abrazaban iban todos al este al banderín del córner y se ponían todos a a distancia social y y nos parecía nos parecía absurdo pero eso es innovación estaban experimentando en tiempo real y mientras todo el mundo estaba viendo qué hacer ellos ya estaban haciendo y me parece que es un un caso este muy muy bueno y no solamente por lo que estuvo a la vista sino por lo que estuvo detrás de escena por el la nueva modalidad de entrevista que que crearon ver cómo cómo ponían los banners para los sponsors cómo ponían al al periodista a distancia cómo generaron nuevos ángulos de cámara cómo usaron soluciones tecnológicas diseñadas para para rendimiento deportivo las aplicaron para seguridad de los trabajadores en los estadios los primeros conceptos de lo que era una transmisión remota también lo hizo la Bundesliga me parece que haciendo una síntesis yo creo que lo mejor de la de la innovación fue aquello que no vimos que tiene que ver con las condiciones en las que se debió trabajar y generar transmisiones incluso con cámaras automatizadas para poder llevar adelante nuevamente el entretenimiento deportivo y que es una paradoja pero no tanto mucho de lo que se hizo ya lo estaban haciendo los casters del gaming y de los esports en sus casas eso es lo gracioso del tema yo en este momento estoy acá en mi hogar estoy en la habitación de mi hijo donde cuando yo me vaya él va a empezar a abrir tweets y a comunicarse con con su comunidad que no es muy grande pero es la comunidad que tiene bueno ya todo eso se estaba haciendo lo que pasa que la pandemia obligó a que los gigantes también lo hagan y bueno creo que es un un gran aprendizaje que tuvimos en ese sentido como el caso de Sergio Agüero que había primero abrió su canal de twitch y luego abrió su canal su equipo de esports que es cruisports así que el mismo caso de Guillermo Coria muchos jugadores argentinos muchos argentinos de alto nivel están muy metidos en los esports el día de hoy Marcelo si obviamente es una tendencia y una ola que está creciendo aquí en Argentina con los casos que mencionas también un club como San Lorenzo también sacó su unidad de esports en medio de la pandemia un campeón olímpico de básquet como Fabricio Berto también había sido incluso antes que Guillermo Coria ya había sacado su franquicia para competir en League of Legends y después bueno armó equipos de Valorant están todos en esa tendencia y yo creo que bueno ya en cierto modo es una moda también después ese ecosistema vamos a ver cómo cómo se hace robusto cómo sigue yo creo que es un gran momento para Perú para Chile para Argentina en todo lo que tiene que ver con gaming había mucha creatividad había mucha mucha energía que ya estaba y que a lo mejor ahora se hizo más más visible se está esperando por ejemplo acá que en cualquier momento también Cajunio saque su división de de esports a a mí si me preguntan cómo va a ser el futuro del deporte yo lo imagino de esa manera las grandes organizaciones deportivas van a tener una unidad de negocios para satisfacer a cada generación aquellos que quieran ver el partido de fútbol en 90 minutos van a tener el fútbol tradicional de siempre aquellos que quieran consumir contenido de segunda pantalla lo pueden tener y aquellos que solamente mantengan no solamente o quieran mantener la tradición la cultura la herencia de lo que es el deporte tradicional tendrán también las unidades digitales que los podrán satisfacer con otro tipo de de contenido yo creo que esa es la manera de pensar el futuro tenemos la tendencia a decir bueno ahora viene OTT olvidémonos de la televisión vamos todos a OTT ahora todo es digital bueno apaguemos las pantallas grandes y abramos la segunda pantalla no es como decía Oscar hay que hay que empezar a ecualizar todo todo eso ese ecosistema porque de esa manera es un ecosistema si una cosa reemplaza a la otra no es un ecosistema en esta charla tan exquisita en lo digital y en lo deportivo solo me toca pasarle la pelota a Oscar Ugas después del comentario de Marcelo no a ver eso es lo que dice Marcelo yo coincido lo que pasa es que eso implica un pensamiento primero que nada es que las entidades deportivas tienen que repensarse o sea tienen que entender de que no son fútbol básquet son plataformas de entretenimiento o sea a ver yo lo que hago es que soy una plataforma de entretenimiento y entretenimiento es una cosa muy general o sea entretenimiento puede ser fútbol pero también puede ser hablemos del Real Madrid y el Barça el Real Madrid y el Barça tienen fútbol y baloncesto entretenimiento puede ser fútbol y baloncesto y el Barça pues tiene otros tantos deportes pero pues así como es fútbol y baloncesto también puede ser y sports o también puede ser hoy la creación de contenido de detrás de de cámaras de living de el stylish el estilo de vida de los jugadores porque es otro tipo de entretenimiento pero ahí dices a un club de fútbol no es que usted tiene que pensar como una plataforma de entretenimiento pero yo soy un club de fútbol yo como plataforma de entretenimiento como Disney sí como Disney ya pero yo vendo pues patrocinios y derechos de transmisión y ticketing de un evento físico real que tiene más de 100 años sí pues pero eso es limitado o sea usted tiene que pensar que hay mucho más allá fuera de eso o sea fuera del evento deportivo del deporte tradicional hay otras cosas que usted también podría hacer hay ese potencial e incluso nuevas generaciones y nuevos patrones de consumo están migrando hacia eso o sea los chiquillos podrán seguir jugando al fútbol y a lo mejor van con el papá cada vez menos yo tengo esa experiencia y cada vez más están pasando tiempo en cosas como las que hace Luis en los eSports entonces oye el club de fútbol va a perder dinero hoy va a perder dinero mañana pues oye a lo mejor le rasca un poco el tema de los eSports pero hay una oportunidad y de hacer cosas o sea ¿por qué no abrazarla? requiere un pensamiento de plataforma o sea requiere pensar como oye soy entretenimiento y soy una plataforma eso es algo bien difícil de pensar para una para una organización tan tradicional como esta es bien complicado como el caso el tema de los eSports tú ves a los eSports y le dices oye club de fútbol tienes que empezar bueno los eSports que interesante y el tipo del club de fútbol te dice ya pues pero esto que es el FIFA es lo más popular el deporte donde yo debo estar el FIFA del eSports el FIFA bueno el FIFA de los eSports es el número 17 del ranking de visionados ¿y cuál es la cosa que la gente ve más? pues no pues hay un juego en el cual estás matando duendes y enanos eso es lo más popular sí y hay otro que es donde matas terroristas y los destripas a balazos ¿y qué tengo que hacer? ¿yo voy a entrar ahí? o sea ¿gente va a estar con mi camiseta del club de fútbol destripando gente a balazos o peleando con un duende yo qué hago allí? o sea ¿qué tiene que ver? o sea ¿cómo mi marca? o sea y ya los tipos empiezan a dudar y empiezan a decir ya pero entonces claro ¿dónde voy yo de estar matando terroristas a tiro con la camiseta del club? ¿cómo eso lo engancho con luego ese chico va a ir a comprarme una camiseta de algo totalmente diferente que es fútbol deporte vivo que ir a jugar a patrón los tipos no ven no ven no ven el enganche pero es que es pensar como una plataforma es pensar que oye no necesariamente tienen que estar 100% enganchados a lo mejor son dos cosas separadas con dos modelos de negocio separados y tu marca puede vivir allí eso requiere un pensamiento o nuevamente estratégico de plataforma de visión de entretenimiento mucho más amplio que es bien difícil o sea bien difícil planteárselo a una a una empresa tradicional como esta obviamente hay que plantearlo hay que discutirlo y hay que tratar y ya vemos que hay gente que lo está haciendo pero pero tiene estas estas limitaciones estas limitaciones que son totalmente entendibles y razonables y que hace que la gente pues oiga tenga pues cierto temor y cierto reparo de abrazarlo al 100% entonces Oscar lo que estamos hablando Marcelo Marcelo por favor no 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 a ver quería complementar algo de lo que decía Oscar con un ejemplo como para que para que se pueda ver que que no siempre incluso los grandes tienen la solución ya cerrada a comienzos de este 2020 si había un club preparado como pocos para la transformación digital que ya la venía haciendo era era el Barcelona y y el problema para el Barcelona este año no fue ni siquiera la pandemia el problema para Barcelona fue la política y el fútbol ese fue el gran problema que tuvo el Barcelona este año después tenía un nuevo concepto digital tenía una una idea con el con el fanático en el centro de la escena para rodearlo de todo tipo de contenidos incluso contenidos de animación para los más chicos y el problema que tuvo el Barcelona fue el fútbol no los malos resultados una una serie de episodios políticos que luego impactaron en lo futbolístico y fue tan fuerte eso que ni siquiera los contenidos digitales luego terminaron siendo útiles porque los contenidos digitales reflejaban una realidad que en el vestuario ya no ya no existió entonces es muy complejo el asunto porque ni siquiera para un club como el Barcelona la solución absoluta está todo todo del lado digital con una alianza con un patrocinador global que le permite llegar con recursos y de la mano con a cualquier rincón del planeta con cualquier tipo de de contenidos entonces yo complementando un poco lo que decía Oscar es probable que a veces el dirigente tradicional de fútbol no sienta la del todo la no tenga la visión total de abrazar determinados títulos determinados contenidos que tienen que ver con los esports pero eso se puede como decía Oscar llevar a a otro tipo de escenarios de gestionarlo de otra manera y aún así aunque no quisieran eso hay mucho camino intermedio para para transitar para que la la respuesta digital le permita al club ganar a nuevos fanáticos conquistar a nuevas generaciones con lo que ellos ya ya están haciendo incluso antes de montar una OTT pueden explotar contenidos de segunda pantalla mientras el equipo llega al estadio mientras el partido se está jugando a lo mejor y abrazar a esa audiencia de otro modo yo creo que estamos ante una época donde hay muchas posibilidades en diferentes escenarios cuando hablamos de lo digital y tengo en claro que muchas veces eso abruma y hay mucho temor a equivocarse pero también lo digital está para eso para equivocarse ya ya no queda impreso en piedra si algo salió este si algo salió mal se rehace y se puede volver a hacer y se puede volver a presentar esa es una oportunidad que también da lo digital perdón por la extensión eso es importantísimo eso es importantísimo lo que ha dicho Marcelo porque y esa es la gran dificultad que tienen estas entidades tradicionales que es el tema de asumir el error a ver todas las grandes innovaciones digitales que hemos visto en los últimos años nacen de lo que se llaman procesos iterativos son procesos de ensayo-error porque tú no sabes cuando hace unos años que el Facebook iba a funcionar o que el Instagram iba a funcionar y la versión que tenemos hoy de Facebook e Instagram no es la que teníamos al principio sino que esta gente lanza cosas hace ensayos hace pruebas cuando se equivoca ¿qué hace? coge eso en que se ha equivocado retrocede y trata de cambiar lo que pasa es que claro eso lo puedes hacer a lo mejor en una startup en la que estás tratando de identificar un nuevo modelo de negocio y claro estás asume que va a haber errores porque no lo tienes claro el paso es que claro cuando tú vas a una entidad que tiene modelos de negocio que supuestamente funcionan y que han estado funcionando bueno hasta antes de la pandemia los tipos no tienen resistencia al error te dicen bueno es que a lo mejor acá no vamos a cometer errores ¿y cómo vamos a cometer errores? si nosotros ya tenemos un modelo de negocio en este club de fútbol no se pueden cometer errores hay un artículo lindísimo del Financial Times de hace un año y medio cuando se fueron e hicieron un artículo enorme lo hizo Simon Cooper este que escribe de fútbol del Hub del Barça y decía sí el Hub del Barça y entrevistaba a la gente del Hub del Barça gente que era la señora Marta Plana que bueno en ese momento era la jefa del Hub y era del directorio de bueno que acaba de salir que decía sí nosotros queremos ser el Silicon Valley del fútbol ¿no? del deporte pero luego decían pero claro y decían pero bueno en este club lo que no podemos hacer es fallar entonces claro lo que decía el periodista la conclusión era claro tú quieres ser el Silicon Valley del deporte pero no quieres trabajar bajo las reglas que traje el Silicon Valley que es de a lo mejor cometer errores entonces el momento que cometes un error viene alguien ¿quién viene? vienen los socios viene la prensa viene lo que y te cortan la cabeza el problema el problema político del que habla del que habla Marcelo es que claro tienes que hacer eso tienes que tener una visión de largo plazo pero claro no puedes cometer errores y si cometes un error tienes encima a los socios a la prensa de no te voto te echo eres un inútil fuera y que haces metido en el tema digital y en los eSports cuando estamos perdiendo entonces claro nuevamente es es nuevamente una cosa complicada hay que hacerla pero pero hay que hay que hay que enfrentarse a todas estas resistencias el caso del Barça era un caso que Luis y yo hemos discutido con Anita Albers en Harvard que Anita se mataba a decir si pues que el Barça que el tema este pero claro lo que Anita pasaba de puntillas era del tema de puntas de pie era del tema de que no consideraba toda la la fuerza que tienen los socios del Barça que cuando el socio del Barça dice no nosotros tenemos que tener todo esto y tenemos que mantener a los jugadores porque somos los que somos y somos más que un club y claro eso es una cosa que no tiene lógica de negocio es la lógica del aficionado y del socio complicado complicado nuevamente muy bien Oscar a Marcelo un poco para ir sacando conclusiones porque vamos a tener Q&A de las personas que han participado que están participando el día de hoy algunas preguntas nada más vamos a tener un poco sacando conclusiones que nos ha llevado también a los gestores deportivos a la industria deportiva en general un cambio de mindset está ocurriendo en estos últimos meses llevado a lo digital ¿cuál es la conclusión final que podemos sacar? Marcel Sí yo perdón perdón Oscar sí yo creo que existe existe ese cambio de mindset existe a lo mejor lo que hay es mucha incertidumbre también hay que ponerse muchas veces en los zapatos y estar detrás de esos escritorios al principio Luis planteabas el tema de bueno ahora el fanático se transformó en digital y ha cambiado todo lo que era de ticketing el fútbol argentino está estructurado en los ingresos sus ingresos están basados exclusivamente en ticketing en abonos y en los socios de los clubes equipos como Boca equipos como River tienen en su estructura de ingresos superan llegan los dos cada uno por su lado obviamente casi al 60% de ingresos de la torta de ingresos vienen por alguna forma de match day lo que entendemos por match day no estoy diciendo que eso esté bien pero estoy diciendo cómo es entonces cuando viene la pandemia y cuando viene el este parate del fútbol que en la Argentina fue muy largo y que ahora el fútbol ha vuelto con un campeonato que no termina de seducir a nadie y que no solamente lo que no es poco se largó para empezar a mover la rueda nuevamente decirle bueno saben que ahora soluciones todas digitales hay que pasar a un nuevo modelo de negocio y lo que estaban viendo los directivos de los clubes era bueno cómo seguían manteniendo el socio para el cual el club no estaba abierto los partidos no se estaban jugando y ya habían vendido todos los abonos de la temporada entonces estar en esa en esa situación es complicado así todo ese es el espejo que uno supone deberían mirar para poder decirle mire el mundo cambió la realidad cambió empiezan a haber otras fuentes de ingreso y vayan para ese lado porque las las nuevas generaciones ya están yendo hacia hacia ese lado el otro día en una entrevista que hicimos en Big Data Sports hablaba con probablemente lo conozcan un publicitario argentino que ahora está redigado en Madrid Rodrigo Figueroa Reyes que es el el creador de la de la eFire League él bueno es un fanático hincha de River y él me decía yo estoy hablando con los que pueden ser con dirigentes que conozco y que en el próximo periodo podrían ser presidentes de River o estar a cargo de un club como River y les digo mirá al chico que tiene entre 10 y 15 años ustedes lo tienen perdido ahora ustedes creen que lo tienen pero ese fanático no lo tienen no lo tienen no lo tienen cualquiera sea que sea fanático del deporte y tenga hijos familiares sobrinos que anden entre los 10 16 18 años sabemos que esos jóvenes no están en el fútbol no están nos estamos mintiendo si decimos que esos jóvenes están en el fútbol no lo están o en todo caso están en el fútbol de otra manera ¿cómo están de otra manera? pueden estar con sus teléfonos mirando algo en YouTube mirando algo pero con la camiseta del club puesta y ellos no van a sentir que no estén participando del fenómeno deportivo pero no yo veo que no está esa presión de bueno llévame el estadio vamos a la cancha el domingo eso no no está pasando no está sucediendo entonces bueno ¿cuál va a ser la estrategia para para lo que fue una tradición durante 80 100 años lo sigue haciendo tiene que haber alguna estrategia hay que pensarla hay que pensarla decir bueno a lo mejor no lo voy a tener todos los domingos en el estadio pero de todas maneras me sirve que cada 18 meses cuando saquemos una camiseta nueva me la compro aunque no venga para el estadio porque si el club empieza a desengancharse de esos fanáticos el asunto va a ser realmente grave dentro de 20 años ahora no lo es ahora no lo es pero puede ser verdaderamente grave dentro de 20 años Oscar concuerdo al 100% al 100% lo que pasa ahora y yo diría que en menos de 20 años porque estas cosas van pasando muy rápido la generación que ya tenemos ahora que a lo mejor dentro de 10 años o que tienen ahora 15 años a lo mejor en 10 años ya empieza a ser la gente que tendría que pagar por una suscripción de cable para ver el fútbol pues no está consumiendo fútbol o sea a ver sigue siendo aficionado al fútbol pero ¿qué hace? pues oye se entera del fútbol porque a lo mejor ve un vídeo corto en YouTube o se entera porque ve un meme o se entera porque está jugando al FIFA o sea mi hijo a ver mi hijo le gusta es madridista pero no va al estadio o sea va al estadio cuando yo lo llevo de vez en cuando una vez a las 500 lo llevo porque a ver en fin pero el tipo es madridista ¿por qué? porque juega al FIFA y porque se entera de los goles que ha metido fulano me engano porque ve memes pero ese tipo no se sienta y no ve 90 minutos de un partido y estoy seguro que con todo lo que consume en contenido y que está acostumbrado a pagar solamente por lo que quiere ver no va a pagar una suscripción anual de cable cuando tenga el dinero cuando se gane la vida no lo va a hacer entonces cuidado porque eso es justamente cambia pues el modelo de negocio del que estaba hablando Marcelo oye de aquí a 10 años el broadcasting pues el precio del broadcasting se va a seguir aplanando 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 y va a ser más plano cada vez porque va a seguir siendo una cosa grande pero va a aplanarse o sea no vas a tener esos ingresos de cada 3 años oye tengo incrementos del 10 o del 15% olvídate eso va a estar plano y flat totalmente ¿qué es lo que no va a estar plano y flat? lo que no va a estar plano y flat van a ser los sueldos de los jugadores que siempre siguen subiendo y siempre siguen subiendo y cada vez es más competitivo y tienes que conseguir más dinero para pagar eso entonces te vas a enfrentar a un problema financiero concreto o sea esto no es el futuro cambiará y toda la cuestión no te estás enfrentando a gente que no te va a pagar los derechos de broadcasting los derechos de broadcasting van a bajar el precio se va a aplanar la gente no te va a comprar si son tickets porque no está acostumbrado en el estadio ahora no va tampoco porque tiene miedo de infectarse y la gente y el patrocinador la gente ya no está el patrocinador ya no te está pagando por awareness nada más o sea desde hace tiempo el patrocinador está siendo forzado a traer resultados en su casa porque hay realidades como el zero based budgeting y tienen a los financieros encima de traer diciéndole oye compadre estamos jorobados estamos en crisis no me vengas a gastar en brand awareness simplemente resultados claro eso se le exige al club entonces todo eso son impactos directos y problemas financieros concretos en cambios de modelo de negocio de estas entidades o sea si no lo entienden el modelo de negocio y el impacto financiero se va a notar muy pronto en sus en sus estados de cuenta entonces si eso no se cambia simplemente van a perder ese negocio el fútbol desaparecerá no desaparecerá obviamente pero claro perderá una oportunidad de hacer negocio y no desaparecerá desaparecerán algunos de los más pequeños eso sí te lo garantizo hay entidades deportivas que van a desaparecer va a haber una concentración de clubes de fútbol va a haber una concentración de clubes que van a desaparecer y todo el dinero se va a concentrar en unos pocos a eso ya sabemos lo que va a pasar o sea desde hace años aquí en Europa quieren cargarse a la Champions League y quieren cargarse a la UEFA y de eso se encargará Don Florentino y se encargarán los otros cuatro o cinco grandes como él de crear esa superliga entonces claro simplemente hay que hacer una concentración una concentración producto de que el consumo ha cambiado el consumo ha cambiado y estos patrones lo es lo mismo en bancas y en un montón de sitios que todo se concentra porque simplemente el modelo de negocio cambió y aquí está cambiando y el que no y el que no presta atención a eso pues oye será más pobre y más pobre y más pobre y hará menos menos dinero hasta que un día pues no haya con qué pagar y tengan que chapar al club y lo cerrarán se caerá la Zunat en el Perú la Zunat Hacienda Hacienda se caerá muy bien Oscar, Guaz Marcelo Gantman ahora es momento del Q&A las preguntas y respuestas vamos con las primeras por favor así que tienen la oportunidad a través del chat Diego creo que vamos viendo estas preguntas para que puedan hacerlas y se las trasladamos así es listo Luis muchas gracias también a Oscar y a Marcelo por este debate muy enriquecedor vamos a empezar con una pregunta de Alejandro Vélez que de hecho no pudo estar con nosotros más tiempo dado que tenía una reunión pero nada me dejó la pregunta aquí por Whatsapp y la voy comentando a ver dice lo siguiente en Perú la penetración tecnológica es importante el 80% de los hogares de nuestro país cuentan con un smartphone pero gran parte de ellos les cuesta adaptarse a las funcionalidades de las nuevas plataformas digitales ¿cómo ven el camino para desde las organizaciones deportivas impulsar la alfabetización digital de la sociedad? las organizaciones deportivas no tienen esa responsabilidad creo yo creo yo lo que tú puedes hacer si tienes una alfabetización digital baja es no hacer por ejemplo voy a poner el caso de un teléfono móvil no hacer una aplicación móvil hipercomplicada o sea oye tú quieres tener la aplicación móvil ¿para qué te va a servir? ¿cuál es tu objetivo de negocio con la aplicación móvil o tu objetivo de comunicación o tu objetivo de engagement? pues este pues oye hazla lo más simple lo más directa lo más fácil de usar posible ahí entran pues los temas de usabilidad y la usabilidad tiene que estar enganchada obviamente con un objetivo de negocio o un objetivo de comunicación claro ¿no? yo siempre veo gente que dice bueno voy a hacer la aplicación móvil del club y se gastan un dinero en haciendo aplicaciones móviles de Android de iPhone y luego dices oye ¿qué pa tienes en la aplicación móvil? pues tengo las noticias y tengo el ranking y digo chico para eso no necesitas una aplicación móvil para eso te haces una página web que se adapta responsive que se adapta al tamaño del teléfono y no te gastas de hacer una aplicación o sea una aplicación se hace cuando vas a usar por ejemplo el potencial del hardware ¿no? porque una aplicación porque vas a usar la cámara o el giroscopio o la localización o la posibilidad de pagar con el dedo con la cara pero para poner simplemente las noticias y eso yo he visto así yo tengo clientes que los trato de convencer que no lo hagan al final me dicen no, no que yo quiero la aplicación móvil a mí me conviene más porque obviamente les hago la aplicación móvil y les cobro más pero no les conviene yo lo dejo por escrito chico esto no te conviene entonces ya está pero eso es la alfabetización y si la alfabetización es baja simplifica Marcelo acá una pregunta de Gerardo ¿cómo nació el proyecto y el podcast Big Data Sports? Es una linda historia en realidad nació a partir de un encuentro que yo tuve con quien es mi partner ahí en el podcast que es Agustín Jiménez Agustín es desde hace muchos años un especialista en estudios de audiencia de social listening y yo estaba tenía que preparar una de mis columnas para el diario La Nación y estamos hablando hace 3, 4 años atrás y yo había empezado a notar que que la mayoría de los deportistas profesionales estaban abandonando Twitter como herramienta de comunicación y estaban empezando a pasarse a Instagram entonces lo fui a ver me vinculé con él para hacerle la consulta porque él trabajaba en esos temas y bueno a partir de esas charlas efectivamente estaba pasando eso él había registrado el fenómeno como yo a ver no fuimos los únicos pero fuimos los dos que nos juntamos para hablar del tema y bueno ahí nos empezamos a a conocer a partir de la profesión que nos acercó y empezamos a ver que había una oportunidad de generar contenidos en base a varios fenómenos nuevos primero la gran irrupción de las redes sociales la aparición de los deportistas en las redes sociales un cambio de ecosistema cuando cuando los deportistas empezaron a generar sus propios contenidos estamos en un momento donde los 10 deportistas top del planeta tienen más audiencia que los principales medios del mundo entonces bueno charlando de esos temas dijimos bueno sigamos avanzando sigamos sigamos investigando esta línea y lo que sí tuvimos coincidencia de que podríamos haber hecho cualquier cosa pero tuvimos la coincidencia de que el podcast era una gran herramienta como para para tratar de llevar eso adelante y ¿por qué? porque lo que tiene el podcast es que el podcast no llega por azar a una persona es decir puede llegar por azar a un consumidor pero si lo escuchó 5 minutos 10 minutos o 30 minutos que es lo que procuramos dure cada episodio es que ahí hubo una elección entonces yo la verdad que venía de mucha experiencia muchos años de de trabajar en radio de trabajar en programas de primera mañana de este de sentir también que cada vez que hablaba veía que mis compañeros de mesa miraban el teléfono no me prestaban atención y yo me descubrí haciendo lo mismo con ellos entonces dije bueno lo quiero hacer en un lugar donde yo sepa que el que lo escucha así sea menos cantidad de gente va a ser porque los eligió y ese fue el motivo por el cual primero por qué elegimos ese tema y por qué luego elegimos el formato podcast que bueno muy linda historia Marcelo Diego tenemos una pregunta que la puede responder Jesús si tenemos una pregunta de Juan Carlos Chipana que es la siguiente bueno son dos preguntas en realidad dice buenas noches primera pregunta ¿en qué debería enfocarse el CEO de un equipo amateur de eSports aún no formal que quiere funcionar a nivel pro en Perú entre paréntesis actualmente en Clash Royale y Brawl Stars y la segunda pregunta sería ¿en el programa se trabajará ello? está hablando del programa de digital sí por eso se le lanzaba la pelota al coordinador del programa a Jesús está Jesús tu audio está apagado vamos a esperar no Luis se lanza y contesta yo me lanzo bueno sí vas a tener la oportunidad ahí está Jesús sí el audio lo tenía lo tenía me enfriado más bien Luis de repente o si no yo respondo ahorita a nivel programa y después tú con lo del CEO para bueno dale Jesús dale dale sí puesto para para Juan ¿qué tal? Juan bienvenido a la a la charla espero espero que hayas aprendido mucho te haya gustado en el programa tenemos como dije los dos aspectos y en uno Luis de hecho conoce el ecosistema va a presentar en el inicio de la de la parte de eSports cuál es el ecosistema los eSports cómo se relacionan tanto los en este caso los casters los equipos las ligas etcétera y ya de acuerdo a esto uno para posicionarte y después irá profundizando en cada en cada uno de estos actores para que tú puedas ubicarte en ese escenario ¿no? de hecho ya con el conocimiento te podrá decir si es mejor un juego o otro Crash Royale o Blood Stars o de referente otro otro tipo de juego es más hay diferentes tipos con diferentes dinámicas entonces siempre va de la mano conocer el entorno el programa vas a tener ese espacio con el mentor con personas que están llevando el programa y que están relacionadas ya los eSports o tienen un proyecto relacionado ¿no? y de repente ahí tú podrías darle ese tip de ese juego en particular de repente Luis así es bueno te cuento Juan que los eSports Mobile se están desarrollando de manera acelerada actualmente en el Perú hay mucha fuerza con Mobile Legends y por un insight en particular porque a diferencia de Chile Argentina ¿no? que los que juegan eSports juegan en sus casas en la gran mayoría acá tenemos tan buenos jugadores de eSports porque muchos jugaban en los eSports Centers en los LAN Centers que hoy por la pandemia están cerrados hay más de 5.000 LAN Centers a nivel nacional es por eso que tenemos un equipo que es octavo del mundo en en Dota 2 era la cuna del Dota esos jugadores no tenían una PC ¿no? porque una PC gaming puede llegar a costar de 1.500 a 2.000 dólares si tiene una muy buena tarjeta de video un buen procesador que es la columna vertebral de una PC más los periféricos el teclado el headset y el mouse gamer bueno iban a jugar casi todos los días a un LAN Center esos LAN Centers están cerrados y han empezado a jugar mucho en mobile y en mobile hay un juego que es un MOBA también que es Mobile Legends que está avanzando con mucha fuerza actualmente en el Perú en el programa además vamos a tener la participación de Cristian Roque que es el CEO de Infamous Gaming y vamos a tener al CEO de Infinity Esports que es argentino también que va a estar con nosotros así que vas a tener la oportunidad de poder aprender de dos CEOs y además conmigo llevar una clase donde vamos a hablar de creación de equipos profesionales de esports así que esto lo vamos a desarrollar también durante el programa bueno creo que Marcelo Oscar queda agradecerles por esta extraordinaria charla la oportunidad de tener a ti Marcelo tienes muchos seguidores en Perú y Oscar docente del programa de especialización en Digital Sports Management que ya comienza este lunes y que por supuesto estamos muy entusiasmados de poder llevarlo a cabo y así que las últimas palabras un poco para ir cerrando ya esta jornada de hoy Marcelo agradeciéndote y Oscar por supuesto también a ti por la diferencia horaria son seis horas de diferencia con España 3 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana no bueno yo señores yo simplemente invitarlos yo sé que alguno de vosotros va a estar a partir de la próxima semana con nosotros para discutir de estos temas estas son clases pues que no son teóricas simplemente discursivas son eminentemente prácticas en el cual habrá mucha discusión y yo creo que algunos de ustedes pues todavía están pensando en hacerlo yo los invito a hacer es un sector interesante un sector dinámico lo que se va a aprender en estas discusiones y en estas conversaciones son cosas que se aplican al sector pero no necesariamente únicamente al sector son cosas de digitalización son cosas de estrategia digital de marketing digital que se pueden aplicar también a otros a otros sectores los ejemplos obviamente son del mundo del deporte los esports como Luis lo hará esa parte pero finalmente detrás de todo eso hay una lógica de cómo de cómo ver el mundo de los negocios hoy en día cómo ver el mundo de la realidad del consumo hoy en día que finalmente es útil para cualquier sector dinámica así que yo los invito y espero pues verlos ahí a todos ¿no? ojalá Marcelo gracias por esta oportunidad de poder conectarte con tus seguidores con la audiencia que tienes también en Perú ¿no? porque lo que ha permitido un podcast es que al ser digital pues puedan escucharte en todas partes de habla hispana bueno muchas gracias Luis gracias a Oscar también a Jesús a Diego a todos los que participan la verdad que bueno es muy grato para mí escuchar que el podcast ha provocado eso la verdad que cuando uno lo hace y lo lanza es como tirar la botella al mar no sabe bien a dónde va a llegar y hasta dónde hasta dónde puede llegar en este caso a captar ahora a captar audiencia que es en definitiva lo que buscamos pero bueno ya hace cuatro temporadas que lo venimos haciendo y bueno nos ha permitido un montón de cuestiones desde bueno poder hablar de lo que nos apasiona conocer gente saber cómo trabajan con con estos temas que de algún modo nos vinculan en otros países así que ya ya con eso le da sentido total a lo que hacemos y bueno yo estoy muy contento de haber participado la verdad que en este tipo de encuentros siempre se aprende algo nuevo siempre aparece un disparador para alguna idea y por lo que estuve viendo al comienzo tienen un un gran programa es muy interesante este está muy bien concentrado sobre dos dos pilares muy claros que tiene tanto el mundo del deporte como el mundo de los esports y el gaming así que les deseo muchos éxitos y bueno cuentan conmigo para futuras charlas muchas gracias marcelo jesús para cerrar listo gracias a todos por su participación en principio a los ponentes marcelo óscar luis gracias dios también por acompañarlos y todos muchas gracias bienvenidos al programa los esperamos y igual siempre estamos compartiendo contenido y conocimiento en gestión deportiva así que a nombre de la pontificina de la universidad católica gestión deportiva les agradecemos y buenas noches a todos un abrazo un abrazo gracias 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 gracias